usted es el recurso como usted como yo como cada persona tenemos sueños por llevar adelante no por manifestar en nuestra vida tenemos proyectos proyectos y sueños que tienen que ver con nuestro crecimiento interior no entonces miramos y decimos por ejemplo no yo no tengo ningún recurso yo no puedo no tengo ningún dinero y ahí lo que está pasando es que te estás limitando ahí lo que está pasando es que te estás programando de manera negativa porque yo te puedo contar mil casos en donde las personas no tenían dinero para llevar adelante sus sueños pero estaban en el nivel de sintonía correcto y todo lo demás apareció se abrieron las puertas que se tenían que abrir pero es indispensable que uno no se limite diciendo no tengo los recursos pero resulta que tú tienes un cuerpo físico tú puedes hacer en el mundo cosas tú eres energía también atraes entonces cómo estás utilizando tu cuerpo físico tu energía tu mente o el conocimiento que tú has adquirido a lo largo de tantos años durante la tierra durante tu estadía en la tierra supongamos los míos 49 años uno mismo es el recurso si vos decís no es como que no das ni siquiera el primer viaje el primer paso en un viaje de mil pasos pero no podés dar el primero porque decís no porque te estás limitando y cuando decís recursos te referí sólo al dinero decís no tengo dinero en realidad rodrigo pero y todos los otros recursos tenés vida tenés una conciencia una energía si vos te dieras cuenta lo lo ilimitado que sos lo ilimitado que en realidad sos no te pondría tantas barreras tantos límites entenderías que podés abrir puertas que que ni siquiera en este momento te imaginas porque si alguien te lo dice vos dirías no pero no tengo los recursos no tengo el dinero como voy a viajar al tíbet o cómo voy a ir a parís o cómo voy a comprar el carro del año color rojo el carro del año color rojo te puede servir para tu felicidad de verdad o para tu crecimiento interior está seguro no porque a veces aplicamos nuestra nuestra voluntad y nuestra energía a lo largo de todos los días en pos de cosas que después no nos da ninguna felicidad después nos aferramos nos apegamos y creemos que nosotros somos ese objeto que hemos conseguido entonces nos sentimos exitosos entonces vivimos auto engañándonos en la vida uno es el recurso uno es la abundancia la abundancia es un nivel de conciencia entender que uno es el recurso es un determinado también nivel de conciencia el que no está en ese nivel de conciencia va a decir no rodrigo el recurso es el dinero es tener dinero tener dinero permite llevar adelante tus sueños si cada persona necesita dinero para llevar los sueños adelante quizá muy poco se hubiera conseguido en el mundo la gente cree que el dinero es este caminosos y muchas veces se lo lo cuando lo tiene lo se siente culpable no entiende porque me está ocurriendo la abundancia un buen matrimonio todo está bien hay abundancia y salud pero me siento culpable y tengo mucho dinero no entiendo porque rodrigo bueno porque a veces se heredamos ese pensamiento limitante de nuestros ancestros de nuestras programaciones que por ahí nos han legado los progenitores que han vivido en la carencia los padres los abuelos los bisabuelos y de pronto te han programado en la cara la carencia de manera inconsciente no porque nadie conscientemente va a ser una cosa así entonces tú te sientes carente y sin embargo en la vida las pegado en el aspecto material entonces tienes mucho dinero pero te sientes muy carente y mucha gente que es muy carente y tiene mucho dinero lo que hace es guardarlo es aferrarse es no hacerlo circular es aferrarse al dinero y sentir una seguridad que falsa no es solamente un juego de tu mente un juego de tu ego uno es el recurso uno es la abundancia uno es la prosperidad el dinero es una herramienta tú una herramienta la puedes utilizar para construir un mundo o para destruir un mundo depende depende tu nivel de conciencia si tú dices no tengo dinero y cómo hago tú eres el recurso ponete en mente el proyecto que vos querés llevar adelante analizarlo pensarlo pensar realmente si esto tiene que ver con tu crecimiento interior de todas maneras atraigas lo que atraiga todo va a servir para tu crecimiento interior no si vos atraes algo que al final en un principio vos creías que era para beneficio para crecimiento interior para amor resultó catastrófico y entonces qué sucede entonces de la catástrofe de los eventos desagradables de los dolores de las heridas aprendemos los seres humanos o sea pasó lo que tenía que pasar entonces ahora hay que mirar para adelante no mirar para atrás aprender de la situación que aconteció y quizá hay que hacerse más consciente elevar la vibración en definitiva para mí es hacerse un poquito más consciente de que uno tiene el poder de que uno es el recurso que si vos te propones el universo va a abrir las puertas necesarias yo suelo acordarme de una anécdota que contaba robert adams que yo diría que es un gurú que estuvo en la india americano que él empezó a sentir de después de recibir determinadas visiones que él tenía que ir a la india era algo así pero no tenía dinero pero él no dijo no yo no voy a ir a la india porque no tengo dinero no él estaba abierto a la posibilidad que pasó murió una tía murió una tía justo y le dejó una fortuna una pequeña fortuna que no me recuerdo de cuántos miles de dólares era para ese tiempo y con ese dinero como que le cayó del cielo porque en definitiva cae del cielo a veces hizo ese viaje que le transformó la vida y después todo ese conocimiento lo trajo a occidente conocimiento de de la no dualidad que no quiero hablar de eso acá no porque no es el canal oportuno entonces cuando tú pones en mente el proyecto el universo te va a decir el cómo por supuesto hay que hacer lo mejor posible en la vida de uno todos los días no se trata de decir bueno sueño con esto porque esto va a aportar a mi crecimiento interior no voy a hacer un viaje por ejemplo ok pero después no hace nada el otro día no hacen